Dos crímenes registrados en las últimas horas en distintos puntos de la capital costarricense elevaron la cifra que alcanzó los 101 crímenes. Seis más que en los dos primeros meses del 2017, el más violento de la historia reciente del país centroamericano con 603 casos. En este momento llevamos 101 homicidios y el año pasado a esta misma fecha habían ocurrido 96 homicidios, es decir, llevamos cinco homicidios más. El primero de los fallecidos fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica como Jorge Alejandro Conejo Morales, de 27 años, quien tenía múltiples antecedentes. Esta persona estaba saliendo de su casa de habitación y en ese momento pasan dos masculinos en una motocicleta y le disparan en múltiples ocasiones, quedando el mismo allí herido gravemente. Según nos refiere la familia a una entrevista preliminar, esta persona tenía varias amenazas de muerte, no tenemos claro de parte de quién, lo cierto es que él temía por su vida y al momento de la revisión del cuerpo se logró encontrar que portaba un chaleco antibalas. La segunda víctima fue identificada como Greivin Valderramos Martínez, de 34 años, quien cumplió una condena por drogas. Esta persona presenta seis heridas por arma de fuego, principalmente en el tórax, pasan dos sujetos en motocicleta, ingresan a una pulpería del cual es propietario el fallecido, le disparan en múltiples ocasiones, impactándolo en seis en su cuerpo. Las autoridades judiciales costarricenses proyectan que para el 2018 continúe en ese país centroamericano la alza en la cantidad de asesinatos y finalice con cifras muy similares al 2017.